Esto es silencioso, ¿no? Sí, sorprendido. Sí, sí. No tiene nada que ver. Nada. ¿Y eso? ¿Con las cespas? El tipo de pala, el tipo de motor, el rodamiento... Bueno, claro, el rodamiento. Y bueno, ahí están, digamos, que alrededor de aquí. Sí, sí. Estas son pequeñas. Ya le puedes... ¿Ahora no le puedes bloquear lo actualmente? Sí. Pero, ¿no? Pero ahí tiene que irte a tomar la mano. No, pero no es tan bonita. Ya, ¿no? Bueno, ahí está el momento de grabar de aquí... Y vamos a grabar el rodamiento. ¿En la parte de abajo? ¿En la parte de abajo? ¿En la parte de abajo, en la parte de abajo? Bien. ¿En el éxito donde me hace la engaña? ¿En la parte de abajo? Gracias. 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 Gracias.